Hola, soy Javier Quirante y voy a ser vuestro profesor del curso de Agile UML. He sido desarrollador de Java y JavaScript principalmente durante más de 15 años. En toda mi experiencia profesional he podido constatar cómo la falta de documentación afecta a los dos proyectos. Quizás no sea algo que bloquee el proyecto totalmente, que diga, no tengo documentación, no puedo entregar, pero a la larga se producen situaciones que más de uno seguro que conocéis. Esta típica situación es la que el jefe de proyecto propone a los desarrolladores ampliar el equipo y los propios desarrolladores dicen que metas un desarrollador más, metas 20 desarrolladores más, no vale para nada. ¿Por qué? Porque conocimiento lo tienen solo ciertas personas del equipo. Incluso a veces una o dos personas tienen la mayor parte del conocimiento y no pueden transferirlo fácilmente a nuevos integrantes. En ese momento es cuando la falta de documentación se hace evidente. Para poder vivir mejor yo y poder vivir mejor el resto de equipo durante todos estos años, dentro de mi tiempo como desarrollador o como analista o como arquitecto, siempre he potenciado la documentación del software. La herramienta que he utilizado es la misma que me enseñaron a mí en la universidad, UML. En este curso os enseñaré a dominar esta notación UML para que no tenga esa base de conocimiento. Aparte, os enseñaré cómo utilizar UML en entornos ágiles, en las metodologías del siglo XXI, en el que las entregas son cortas y todos los entornos son ágiles. Aparte, veréis ejemplos concretos a las tecnologías que yo conozco, que son Java y JavaScript. Los requisitos para hacer este curso son muy básicos. Un ordenador, Internet y con Internet accederemos a la herramienta draw.io, que es la que he utilizado en estos últimos años. Hace años habían otras, pero esta es online, es gratuita y es muy válida. ¿Quién puede hacer este curso? Realmente, el curso no necesita de tener una experiencia en Java y JavaScript, ya que UML es para toda la organización, desde analistas hasta técnicos de pruebas, hasta técnicos de soporte. Todo el mundo debe conocer qué hace el software y, en parte, cómo lo hace. Así que tenemos diferentes perfiles. Por un lado, tenemos los Product Owner o Product Manager que no tienen, quizá, una formación académica sobre UML y que les puede venir para hacer un curso integral, en el que no será necesario que se metan en cómo está hecho el programa en las tripas. No necesitan saber Java ni JavaScript. Por otro lado, tendremos desarrolladores que ya saben UML y que, quizá, lo que les interese es ver cómo aplicar concretamente UML que han visto en situaciones académicas a desarrollos concretos. Sobre todo, va a ser útil para desarrolladores con experiencia en Java o en JavaScript. Y si no cumple ninguno de los dos perfiles, ya sabes UML y no conoces Java o JavaScript, te invito a que hagas cursos en Open Webinar que están muy interesantes. Pero si no te interesa o no lo ves necesario, pero, sin embargo, quieres ver cómo modelar ágilmente, también hay un itinerario que luego defino más abajo, simplemente para daros tips de cómo modelar ágilmente. Voy a poner lo que es el índice del curso para que os hagáis una idea de lo que vamos a ver. Solo vamos a ver diagramas y conceptos que yo he utilizado personalmente en mi vida profesional. Primero, haremos una introducción a UML y orientación a objetos, ya que UML está ligado a orientación a objetos. Luego empezaremos ya a ver los modelos concretos de UML, como son los casos de uso. En este apartado es muy interesante la última parte porque los casos de uso fueron redefinidos por su creador hace 2-3 años para integrarse con AII. Luego veremos el diagrama de clases. Luego veremos el diagrama de interacción. Uno es para comportamiento estático y otro para comportamiento dinámico. Son, digamos, los más importantes. Luego saltaremos a los diagramas de actividad y con una breve introducción hacia BPMN, que es el estándar que ahora mismo domina los diagramas de flujo de negocio. Casi por último veremos los diagramas de despliegue, que nos dirán cómo está desplegado el software. Algo muy importante y que al final interesa a toda la organización. Y por último veremos el diagrama de componentes. Algo más específico para los técnicos. Hasta aquí este vídeo sobre Agile UML. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre esta tecnología, haz clic y accede al curso en Open Webinar. ¡Suscríbete al canal!